Es como por ejemplo un médico que le mande aspirina a un enfermo de dengue hemorrágico. Lo va a matar y está mandando la aspirina, pero lo va a matar eventualmente porque no lo puede matar. ¿Tú crees? Tenemos que ir al corte para serenarnos los dos, tomar un poco de aire. ¿Tú crees que la oposición debería armarse? No, no te estoy diciendo que no debe confrontar. Lo que tienen es que trancar el país. Trancan el país con las barricadas y tú vas a ver cómo cambia la situación. Si tú evitas una semana, con cualquier cosa, inclusive está el carrazo. Te viene la ballena, el rinocerote, lo vuelves a quitar.